hola 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 soy padre adam saludando a cada uno de ustedes aquí desde polonia cuando fue la última vez que le agradeciste a dios por tener la oportunidad de bañarse de tener agua caliente acá en la finca de mis tíos para tener agua caliente tenemos nosotros que prender la estufa con leña todas las mañanas cuando fue la última vez que le agradeciste ir al baño en la iglesia gratis que hay baño en la iglesia acá en polonia ayer yo quería ir a al baño y bueno bendito sea dios que tenían al baño pero te cobran y solamente te dan unos dos pedacitos del culi papel para que te limpies y con dos pedacitos del culi papel pues no se puede miren aquí están y ella va a prender la estufa primero tiene que sacar la leña que ya se quemó y después ponerle un poquito del papelito algo que sobra o algo que sobró y hay le va a poner la leña leña chiquita y bien seca leña chiquita y bien seca le pone ese es un arte guau qué opinan ustedes de esto que así se vive acá ella ya desde temprano ya recogió los huevos y ahorita ya va a prender miren para tener agua caliente para poder cocinar y está abriendo las puertitas de abajo para que se encienda encienda mejor porque el fuego ocupa aire entre más aire mejor y estás la leña acá y así pueden cocinar y pueden tener agua caliente para que yo me pueda bañar hay que agradecerle a dios por todo en la vida la habilidad de poder ir al baño mi abuelita pobrecita estreñida tanta dificultad dificultad que tiene para ir al baño cuando fue la última vez que después de haberte zurrado le dijiste gracias señor que mi oito me está funcionando bueno no es el oito sino sino es el este las tripas cuando fue la última vez que le agradeciste a dios agradezcan le a dios por todo tengan una mentalidad de agradecimiento una actitud de agradecimiento a dios la actitud del agradecimiento jamás se me va a olvidar entrar en una casa en oaxaca no tenían piso no tenían electricidad no tenían baño y la señora de la casa se me avienta y me dice padre yo solo te quiero pedir un solo favor pida por favor por todos los pobres en el mundo porque nosotros gracias a dios no somos pobres somos tan bendecidos bendecidos te sientes bendecido ojo no voy a decir bendecido somos bendecidos y agradecemos a dios por todo que dios los bendiga suscríbanse a mi único canal oficial del youtube fr adam cotas videos donde hay muchos videos que no vas a encontrar en ningún otro lado y solamente sigan a mi única página oficial del facebook adam cotas con 3.3 millones de seguidores y la flechita azul hello hello soy padre adam saludando a todos ustedes desde polonia sobre todo en el antigo y ello eso sobre todo me